En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o paráolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon, y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otro cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el ciento por uno. Al terminar, Jesús exclamó, escuchen, pues si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué quería decir esta comparación? Jesús le contestó, a ustedes se les da a conocer los misterios del reino de Dios, mientras a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven, y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después, viene el diablo, y la arranca de su corazón. Pues, no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen, no creen, más que por un tiempo, y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Los que caen en tierra buena, son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan, y perseverando, dan fruto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, señores lámparas, para mi paso y luz, en mi sendero. Bienvenidos sean ustedes al compartir el evangelio del día de hoy. Compañado de mi sobrino, Rosita, pues está en casa. Les manda muchos saludos hoy por aquí con Anthony. Hola, un saludo a la distancia, que nos va a traer las redes sociales. Y Jonás. Hola, hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos, que hoy nos ven en su canal de evangelización Semillitas del Torito. Y mi, José Toro, preparado, dispuesto para anunciar el evangelio, para seguir proclamando la palabra de Dios. Pero antes, pues, vamos a enviarle al Padre Luis Toro, si está viendo este video, unas felicitaciones, que al Dios Todopoderoso le siga dando vida, salud, para que siga llevando, proclamando el evangelio al mundo entero. Que Dios le acompañe, la Madrecita Santa, nuestra Madre, le acobije con su santo manto. Que la fuerza del Espíritu Santo habite siempre en él y que nuestro Señor Jesucristo lo lleve siempre de la mano. Una felicitación entonces para el Padre Luis. Sí, Padre Luis, que Dios y la Santísima Virgen le concedan más, una larga, saludable vida, para que pueda seguir enseñando esa sana doctrina. Grandes, nos felicitaciones ya. Bueno, un feliz cumpleaños, que Dios le dé muchos años más de vida, para seguir siendo un gran ejemplo como ministro del Señor. Amén, que así sea, hoy está cumpliendo T5 años, T5, ya llegó a los T5, Padre. Felicidades, Padre, nos sentimos gozosos, pues, de que Dios les haya permitido llegar a un año más de vida. Muy bien, muy bien. San Lucas 8, 8, 4 al 15. Maravilloso este pasaje bíblico. Y ustedes recuerdan la enseñanza, me imagino que la recuerdan porque está fresquita la de ayer, que Jonás compartía de la palabra del Señor y cómo daba los capítulos y versículos. Versículos, que era la misión que el Señor llevaba, ¿eh? Por delante la predicación, enseñar la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos sigue animando, nos sigue motivando a ser esos trabajadores de la viña, de ir sembrando la semilla. Y hoy Clarito, Clarito lo va a decir que es esa semilla. Porque podrían mucho decir, sí, la semilla es una semilla de lechosa o de papaya, en otros lugares en papaya. Una semilla de tomate o, pare usted de contar. Pero hoy la Biblia nos dice que esa semillita es nada más y nada menos que la palabra de Dios, la palabra del reino de los cielos. Que va a haber un enemigo, también lo va a decir, eso no, por eso no se asombre. Eso está escrito en la palabra de Dios. Por eso, ustedes pueden observar que cuando se predica la palabra de Dios, cuando se lleva el Evangelio, muchas personas saborean, la deleitan, se gustan de la palabra de Dios. Pero también hay muchas personas que no han empezado a compartir la palabra y ya se están quedando dormidas. Le da bosteseadera, le dan ganas de ir al baño, le provoca ir a tomar agua, le provoca hablar con el que está al lado, que si mira para arriba, que si mira para abajo. ¿Por qué? Porque Satanás se la arranca de su corazón con un solo fin, para que no crea. Perdón, con dos fines. Para que no crea el primero. Y segundo, para que no se salva. Sí, así es. Entonces, hoy estamos en ese campo, bendito sea Dios, en ese campo, regándola, la semilla. La semilla se riega, hay un grupo que se encarga de regar la semilla, así es. La semilla, hay unos que la descuidan, también es cierto, descuidan la semilla sembrada, la abandonan. Otros rechazan esa semilla, pero por ese grupo que la aceptan y que da fruto, por ese es el que nosotros debemos, como lo hacían nuestros señores Jesucristo y ejemplo de él, proclamar el evangelio. Ustedes se van a dar cuenta cómo inicia, de qué manera inicia el evangelio. Escuchemos, Lucas 8, 4, en adelante. Un día se congregó un gran número de personas. ¿Se da cuenta? Se congregó. Bendito sea Dios, hoy se sigue congregando muchos fieles a la palabra de Dios, los verdaderos cristianos. Se siguen congregando porque es que ya, decía uno por allá, el gigante dormido está despertando. Ese gigante dormido somos nosotros los católicos, gigantes, gigantes. Pero estamos dormidos, pero ya está despertando. ¿Cuánto no hay en las comunidades que ya están? Miren, ese trabajo de evangelización. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Y para ello les animamos, que Dios les bendiga. Ese gigante católico se está despertando. Y cada día se va sumando más y más y más a compartir el evangelio que solo quiere el Señor, que cambiemos de vida, creamos en él, en su palabra y alcancemos la salvación. Esa es la finalidad, que cambiemos de vida, que nos apartemos del mal camino. Lo decía ayer Jonás en la cita bíblica de Marcos 1.15. Lo proyectaba, porque está escrito en Marcos 1.15. Creer. Oye, 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 el reino de Dios se acerca. Cada día se va acercando al reino de Dios. ¿Qué nos invita? ¿Cuál es el llamado? Bueno, a prepararnos, a prepararnos. Si está cerca, pues a preparémonos. ¿Qué hay que hacer? Corregir lo que yo tenga que corregir. Verme, escanearme. ¿Qué debo cambiar? Porque eso es lo que me pide el Señor. De través del evangelio, mire, esto no lo haga. Esto tampoco. Esto, ni esto, ni esto. Y haga un chequeo, un escaneo y diga yo, oh, esto no lo sabía yo. Pero por medio de la palabra estoy descubriendo cada día, constantemente y perseverante, que debo corregir. ¿Para qué? Para creer en su palabra y alcanzar la salvación. Conviértanse y crean en la buena noticia, Marcos 1.15. Pero, muchas grandes... ¿Otra vez o más? ¿Otra vez? Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. De toda la universalidad. Católico, ¿Cristo era católico? ¡Claro que sí! Venía de todo lugar, de todo lugar. No un grupito aquí, un grupito allá. No, no. De todo lugar venía a oírlo, dale. Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. Para que llegara el mensaje, para que lo comprendieran, para que... Escúchame. El sembrador salió a sembrar. A ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Viene a decirnos que la palabra de Dios, ahorita lo aclaro que es la semilla, la palabra de Dios va a caer en muchos lugares, se va a expandir por muchos lugares. Claro que sí. Unos, unos, a lo largo del camino. Eso se transmite, se transmite, se transmite y se transmite. Se proclama a lo largo, a lo largo, cruzando fronteras. A lo largo del camino, eso pues no le van a prestar mucha atención. Oiga, otra vez. Una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Lo pisotearon. La palabra de Dios llegó, llegó, pero muchas cosas no le permitieron ver realmente, porque ustedes van a oír. Uy, lo que dice el Señor, que tenga oídos para oír que oiga. Sí, ah, sí, yo he escuchado, he escuchado hablar de Jesús y, es más, mi tío, mi primo, me dio una enseñanza de la palabra de Dios, pero, tú sabes que, primero está esto, eso, la pisotea. Pero viene otro, vamos a ver qué dice del otro. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Ah, cayó otra semilla, esa semilla. La palabra se fue fundiendo, se fue llevando, difundiendo, llevando. Y cayó entre, ¿qué? Cayó sobre rocas. ¿Y cómo es eso que cae sobre rocas? Es tan duro que cae sobre rocas, es tan duro, pues, escúchenlo, ¿cómo es? Brotó. Brota, sí, brota, brota. ¿Y qué pasa? Pero luego, ¿se secó? Ah, brota, hace un trabajo, pero no concluye el trabajo. ¿Se seca? ¿Por qué? Por falta de humedad. Por falta de interés, de amor a la palabra de Dios. Sí, por falta de amor a la palabra de Dios. Oye, ¿por qué? ¿Por qué somos tan duros como rocas para aceptar el mensaje divino de la palabra de Dios? Se seca, no va a durar nada. Porque somos duros, tercos, rebeldes, de cabeza dura para la escucha de la palabra. ¿La tercera? Otra, cayó sobre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. La ahogaron. ¿Qué es eso? Ahora lo van a oír. ¿De qué manera hoy en el mundo contaminado se está ahogando, se está apagando la palabra de Dios en esos campos, en esos hombres y mujeres? ¿Por qué se ahoga? Vamos a oírlo ahorita. Siga. ¿Y otra? Cayó en tierra buena. Pero viene una, ah, fenomenal. Esos son ustedes. Ustedes que están ahí dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No es por más, sino porque ustedes están deseosos de la palabra de Dios. Decía uno por ahí en estos campos, decía, nosotros escuchamos, pues, ¿qué más? Nosotros hay que escuchar los evangélicos. Porque es que resulta ser que por aquí no aparece ningún católico. Y es verdad. En ciertos lugares es así. Pero cuando el católico toma la firme decisión, sabia y prudente, de proclamar el evangelio porque es el mensaje que Dios ha dejado. Oye, dicen, oh, gracias a Dios, aquellos que están recibiendo a los protestantes, gracias a Dios, por fin vino un católico a predicarlo. Y se enamora, se entusiasma. Por eso, por ustedes, dale. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el ciento por uno. Por ustedes. No es fácil, yo sé que no es fácil. Ustedes tienen múltiples de trabajo, claro que sí. Pero, ¿acaso que lo están haciendo por nosotros? No, sino porque le creen en la palabra de Dios y porque quieren dar fruto. Bendito sea Dios. Bueno, ciertamente, ciertamente. No vamos a decir que todos son tierra buena, claro que no. Claro que no. Porque si vamos a la formación que dio nuestro Señor Jesucristo a los suyos, a los doce con el cual inició, eran doce. Y quién más que nuestro Señor para prepararlo, quién más. Doce. Y de esos doce, uno no lo traicionó. Claro que sí. Que nos enseña la Biblia. Bueno, de cada doce va a haber uno que va a ser rebelde a la palabra de Dios. Va a querer hacer lo que él quiere hacer, más no cumplir el mandato de Dios. A pesar de que lo tenía todos los días, lo escuchaba todos los días, observaba todas sus enseñanzas y qué. No la aguantó, no la resistió. Pero por eso son ser restantes, ¿eh? Oye, que van a dar fruto en abundancia. Ahora bien. Atentos. Atentos. Dale, Jonás. Al terminar, Jesús exclamó, escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué quería decir aquella comparación? Y vamos a ver qué quiere decir, porque nos viene a dar una palabra clave. Dale. Jesús le contestó, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues. Así pues. Mirando, no ven. Y oyendo, no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. Aprendamos. Vamos a aprender. No lo sabemos. No lo sabemos todo. Vamos a aprender. Enseña al maestro. Aprendan pues, entonces, qué significa lo largo del camino, qué significa lo de piedra de roca, qué significa lo de espino y qué significa lo de tierra buena. Vamos a oír. La semilla es la palabra de Dios. Empezamos por ahí. Sí, la semilla no es una semilla de tomate. La semilla es la palabra de Dios que se siembra en el corazón de hombres y mujeres humildes a la palabra de Dios. Humilde, sencillo. Y quien la coge da buenos frutos, cumpliendo siempre lo que él manda. Lo que está establecido en la Biblia. Nosotros no podemos cambiar lo que está en la Biblia. Hay unos que los andan distorsionando, cambiando, enseñando lo que a ellos les interesa para ganar adeptos, para ganar para el diezmo. No, no, no. Tal y cual como está en la palabra del Señor. Aprendamos. La semilla es la palabra de Dios. Dale. Los que están a lo largo del camino. Primera. Viene a lo largo del camino. Vamos a ver quiénes son los que están a lo largo del camino. Y nos podemos identificar nosotros con esos integrantes a lo largo del camino. ¿Quiénes son? Son los que han escuchado la palabra. Ah, ¿escuchan la palabra? Sí. Claro que sí la escuchan, como los demás. ¿Pero qué sucede? Pero después viene el diablo. Ah. El enemigo. Satanás. El diablo. El que divide. ¿Y qué hace ese muérgano? A ver, ¿qué hace? Y la arranca de su corazón. Uy, de esos muchos, ¿verdad que sí? ¿Escuchan la palabra de Dios? Sí. Pero Satanás, con sus diversas formas astucias de atrapar a las personas, arranca la palabra de Dios sembrada en el corazón. ¿Por qué la arrancará? Vamos a ver. Pues no quiere que crean y se salven. Uy, Satanás no quiere que ustedes y nosotros creamos y nos salvemos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos fielmente la palabra de Dios, el Señor me dice, no a la prostitución. No a las relaciones sexuales prohibidas. No al chisme, no a la lujuria, no a la idolatría, no al adulterio, no a la borrachera. ¿Y nosotros qué decimos? Sí, sí, a eso sí. Porque es que, mire, eso satisface la necesidad del cuerpo. Pero es la palabra de Dios que me dice que no a eso y ¿qué hago yo? Yo quisiera obedecer, pero es que Satanás presenta esas tentaciones de una u otra manera para que ellos no crean la palabra. Y de esos, uy, podemos ver muchos. Viene la otra parte. Lo que cayó sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la cogen con alegría. Sí, los duros, pero a pesar de que es la palabra de Dios, la cogen con alegría. ¿Pero qué pasa? Con alegría, pero no tiene raíz. Pero no tiene raíz. ¿Y qué sucede cuando un árbol no tiene raíz? Se seca, se cae, no da fruto. Siga. ¿No creen más que por un tiempo? Sí creen, la palabra de Dios. Claro que sí, sí creen. Pero nada más por un tiempo, dice el Señor, al vencedor. No por un tiempo, sino al vencedor, a que se mantenga firme y fiel a la sana doctrina. Lo sentaré en mi trono como yo me senté en el trono de mi Padre. ¿Por un tiempo? Y fallan en la hora de las pruebas. Y fallan. ¿En la hora de qué? De la prueba. ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo? Tantos ataques con la iglesia. Bueno, eso está escrito que tiene que suceder, pero Cristo no la va a dejar derrumbar. Su iglesia, la demás de esas no. La de él, la iglesia de él. ¿La están atacando? Claro que sí, si ustedes, miren, ustedes ven por las redes sociales, el Papa esto, el Papa esto, el Papa esto, el Sacerdote esto, el Papa esto, el Anticrito. Y pare ustedes de contar. Incluso de los mismos de la iglesia. Eso tiene que suceder. ¿Han creado la palabra? Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. Llega el momento de la prueba. Mire, el Papa está haciendo esto, el Obispo aquel está haciendo esto, el Sacerdote aquel está esto, está esto y esto. Y para el contar. Y uno queda. Uy, es verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mire, para eso dice Segunda de Tesalonicente, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. ¿Qué hago? Es verdad. Yo creo en la palabra de Dios, pero por un tiempo, dice el libro de San Lucas Hoy, por un tiempo. Porque cuando llega esa hora de prueba, vamos a ver, vamos a probar realmente si tiene fe en la palabra de Dios. ¿Qué sucede? ¿Cómo dice Segunda de Tesalonicente, capítulo 2, versículo 1 y siguiente? Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Otra vez. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Esto dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso escuchábamos que el de la roca cree por un tiempo. Pero ella nos dice, no se dejen, ¿qué? Perturbar tan fácilmente. ¿Qué está haciendo Satanás con su instrumento hoy? Perturbando a muchos, claro que sí, incluso católicos. Uy, más católicos que bueno. Pero, ¿qué están haciendo? Perturbados. Ah, sí, creyeron en la palabra, pero por un tiempo. No están firmes. Siga. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. ¿Qué está pasando? No, porque aquel le reveló el Espíritu, que ese es el anticristo, que no sé qué, que es el que va a destruir la iglesia. No sé qué. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. No se asusten. ¿Por qué se están asustando? ¿Creen en la palabra de Dios? Pero no sea por un tiempo. Va a ser permanente. Siga. O por rumores. O por alguna carta que pasa por nuestra. Por una carta que pasa por nuestra. Dicen ellos que ellos son, bueno, los máximitos. Y le hacen creer a la gente. Eso sí lo creen. Pero en la palabra de Dios no. Eso sí lo creen. Miren que ese Papa no es el Papa. Es el... Bueno, tantos videos que ustedes siguen. Lo siguen porque es que... Eso sí llaman, miren. Uy, se disparan. Pero lo de la sana doctrina, ¿cuánto les cuesta compartirlo? ¿Cuánto les cuesta verlo? Claro que Satanás arranca de su corazón su palabra para que no crean. Y se salve. Siga. Que dicen que el día del Señor es inminente. Escuchen que viene. Lo que hay que hacer. No se dejen engañar. Otra vez. No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Creen firmemente en la palabra de Dios? Pues no sean ese campo rocoso que cree por un tiempo. Porque en la hora de pruebas se van a dejar engañar. Pero dice San Pablo, otra vez. No se dejen engañar. De ninguna manera. De ninguna manera. Y ustedes seguirán leyendo. Dice que primero tiene que producirse la apostasía. ¿Quiénes renieguen de la fe? Sí. Y eso que van promocionando. Que van promocionando. No. Promoviendo. Esos ataques contra el Papa. Están renegando de la fe. Y ojo. No se dejen engañar. De ninguna manera. Seguimos. Jonás. Lo que cayó entre espinos. Viene en la otra parte. ¿Qué pasa con lo que cae entre espinos? Son los que han escuchado. Pero las preocupaciones. ¿Escuchan la palabra Dios? Sí. ¿La escuchan? Sí. Pero se van a dar de cuenta cómo Satanás se la va a arrancar del corazón. ¿La escucharon? Por supuesto. Pero. Pero las preocupaciones. Primero. Satanás con tantas preocupaciones. Le va a inyectar a usted. Mire. Deje la palabra a un lado. Preocúpate por esto. Por esto. Por aquello. Que eso es lo más importante. ¿Y qué hace? El que está firme. Poco firme en la fe. Pues sí. Se deja llevar por las preocupaciones. Pero no solo por las preocupaciones. Las riquezas. Por las riquezas. Hay todo. Por encima todo. El dinero. ¿Usted para qué trabaja? Pues para ganar dinero. Para ganar dinero. Para ganar dinero. Lo que quiero es dinero. Quiero ser rico. Y si llevando mentiras. Pues aunque sea llevando mentiras. Pero quiere ser rico. Las riquezas. ¿Qué más? ¿Y los placeres de la vida? Uy. Oye. El libertinaje. El estar con una. El estar con otra. No importando. El día. La noche. La hora. Lo importante es. ¿El qué? Los placeres. Los placeres de la vida. De la vida. Darle gusto a mi cuerpo. Sí. Derrochar. Derrochar en la vida. Sin importar nada. Disfrutando. Para eso es que yo trabajo. Tengo plata. Me voy de. Tour. Y la palabra de Dios. No, 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 no. Esa no. Satanás. Astuto. Porque lo ha arrancado. Le brinda. Esa oportunidad. Hágale. 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 Disfrute la vida. Los enrolla. Para que no crean en la palabra de Dios. ¿Qué más? Los placeres de la vida. Los ahogan. Los ahoga. Todo eso va estudiando la palabra. De la semilla sembrada. Siga. Mientras van caminando. Y no llegan a madurar. Y jamás. Llegarán a madurar. Pero viene la otra parte. Y lo que cae. En tierra buena. Ajá. Son los que reciben la palabra. Ustedes que están recibiendo la palabra. Con un corazón noble. Con un corazón sincero, humilde, noble. Y generoso. Y generoso. ¿La guardan? La guardan. Guardan la palabra de Dios. Me dice que no me emborrache. Es que yo tomo mucho. Pero la palabra de Dios me dice que se emborracha. No entrará en el reino de los cielos. ¿Qué hago yo? Guardo esa palabra. Y puedo combatir ese pecado. La guarda. ¿Qué más? Y perseverando. Y se da cuenta la palabra. Otra vez. Y perseverando. Se da cuenta. Óiganlo. Escúchenlo. Aquí está la clave. Otra vez. Y perseverando. Y perseverando. Dan fruto. Dan fruto. Eso es lo que nos falta a nosotros. Perseverar. Perseveramos por un tiempo. Pero tantas cosas. Preocupaciones. Riqueza. Placeres. La ahogan. La ahogan. Perseverando. De esa manera debemos frutos. Si nos dejamos convencer del vecino. ¿Usted sabe quién es el vecino? Hasta ahí llegamos. Damos frutos. Siga. La guarda. Y perseverando. Dan fruto. Sigo. Ahí. Termina ahí. Dan fruto. Nada más con el fruto. Uno. Un porcentaje. Otro. Otro porcentaje. Ahora. San Marcos. Capítulo 4. Versículo 26. La siembra. El trabajo. Apreciados hermanos. Es sembrarla. Sembrarla. Muchos se preocupan. Porque. La dieron a conocer hoy. Ojalá quiere que esa persona. Cambie de vida. Deje los malos vicios. La mala conducta. Yo. Con el amor. Con el cariño. Con la palabra de Dios. Debo decirle. Que no. Es así. No te atormentes. Tú cumples. Cumples con. Sembrar la semilla. Duermas. O no duermas. Ella va a llevar un proceso. Ella va a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero. Es Dios. Nosotros no. Ni ustedes tampoco. Ustedes. El deber y el nuestro es sembrarla. Sembrarla. ¿Qué sucede cuando se siembra una semilla? Nace. Algo. Una batita. Y de ahí viene el fruto. Y si no se siembra. ¿Cuándo? Por eso es que hay mucho. Y lo decía Jonás ayer. Hay muchos que tienen la pereza. De compartir la enseñanza. Es decir. No quieren sembrar la semilla. ¿Por qué? A ver. ¿Cuánto se anota? A ver. Vamos a ver. Vamos a revisar. Tienen tareas. Revisen ustedes el comentario. Todos los que comenten. Que digan. Ya se embré la semilla. Ya ya mandé mi video. O se embré la semilla. Que ya hagan una listica. Ya me suscribí. Ya le di like. Y ya envié el video. Eh. Para ver. Si están obedeciendo. No. 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 Nosotros. De una palabra de Dios. Obedeciendo. Para que ustedes se encuentren. Que no es que de la noche a la mañana. Va a transformar la mente y el corazón de esa persona. Es un proceso. Lo van a oír. Marcos capítulo 4. Versículo 26. Jesús dijo además. Escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. Eh. Un hombre esparce la semilla en la tierra. ¿Qué pasa? Y ya duerma. O esté despierto. Eh. Duerma. O esté despierto. O esté haciendo lo que esté haciendo. La semilla ya se sembró. La palabra del reino de los cielos. Ya se sembró. Sea de noche o de día. La semilla brota y crece. Eh. Por sí sola. Dios se encarga de eso. Eh. Usted no se da ni cuenta. Pero ¿quién lo hace? Dios. Y pongo que. Para que usted preste atención que es un proceso. Es un proceso. Dale. Sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba. ¿Se da cuenta que dice otra vez? Primero la hierba. ¿Sí se da cuenta que dice? Primero. Es un proceso. Es una escala. No. No dice. Di una vez a fruto. No. Escuche. Primero. La hierba. Le sale hierba. Esa hierba va a ser una hierbita mala. Conducida. Conducida por Satanás. Hay que limpiarla. Claro. Hay que apartarla de ella. Sí señor. Entonces lleva un trabajo largo. Porque no es fácil apartarnos de Satanás. ¿Verdad que no? Porque él va poniendo las cosas. Uy. Maravillosa para que caigamos. Primero la hierba. Luego la espiga. Luego la espiga. Otro proceso. Y por último. La espiga se llena de granos. Fíjense que dice por último. Pero será que ese último. Es ya el momento de la cosecha. No. Por último. La espiga se llena de granos. El fruto está. Vemos. ¿Qué vemos? El mango. La lechosa. Verde. Ahí está el fruto. Pero ya será el momento de recogerla. Vamos a que dice la Biblia. ¿Y cuando el grano está maduro? Ah. Todavía no. Hay que madurar en Cristo Jesús. Cuando yo sea capaz de dominarme a mí mismo. Y decir. Me aparto de este pecado. Porque creo en la palabra de Dios. Ya estoy maduro. Porque si no. Escucho. Y escucho. Y escucho la palabra de Dios. Y sigo viviendo en fornicación. Entonces. ¿Cuándo he madurado? No he madurado. Se está ahogando la palabra de Dios. Porque los placeres del mundo. Son mejores que la palabra. Debe estar. ¿Qué? Otra vez Antoni. ¿Y cuando el grano está maduro? Debe estar maduro. Esa madurez en la fe. Firme. Creyente a su palabra. ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Estamos ya maduros? Todavía no. ¿Verdad que no? Nos falta. Nos falta bastante. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a tener esa firme decisión? Bueno. Esto me agobia. Esto está ahogando la palabra del Señor en mí. Voy a apartarme de ella. Póngale nombre. Póngale nombre. Hay muchos. San Pablo en sus cartas. Léalas. Gálatas 5.19. Primera de Corintios 6.9 en adelante. Colosense 3. Léalos el 1 en adelante. Mismo Efesios 5. Léalos también allá Romanos 1.24 en adelante. Romanos 8 en adelante. Nos dice que hay que apartarnos de todo eso. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión? ¿Cuándo vamos a madurar? Ya es tiempo. A ver, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos? Bastante, ¿verdad? Bueno. Maduremos entonces. Para eso es compartir la palabra de Dios. Para que descubramos por medio de ella que es la lámpara en nuestros pasos. Lo que el Señor quiere. Y presten atención. Ya maduro. Se le mete la hoz. Pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Ahí sí. Ahí sí. Ha llegado el momento de la cosecha. Ha llegado el momento de los frutos esperados por nuestro Señor Jesucristo. Y ella. Escucharon bien. No vuelve vacía a la mano del Señor. Tiene tanto poder. Isaías capítulo 55 versículo 10. ¿Cómo lo compara el Señor? Para que creamos en ella. No nos dejemos arrancar el corazón de su palabra. Ahora, Isaías 55 versículo 10 en adelante. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos. Viene a hacer el Señor una comparación como es la palabra de él. Así. Y pone el ejemplo. Como baja la lluvia. Y la nieve de los cielos. Ajá. Y no vuelven allá sin haber empapado la tierra. Sin haber hecho el trabajo que tenía que hacer. ¿Cuál es empapar la tierra? Para que ella, ¿qué? Siga. Sin haberla fecundado y haberla hecho germinar. Ajá. Para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Ese es el trabajo de la lluvia, ¿eh? La nieve. Ahora. Así será la palabra que salga de mi boca. Así será la palabra que salga de mi boca. Tiene poder. Mucho poder. Y nosotros la estamos ahogando. Nosotros la estamos pisoteando. Nosotros nos estamos rebelando contra ella. Eh. Pero también muchos la están aceptando y dando fruto. Así será la palabra que salga de mi boca. Vamos a ver. No volverá a mí. No vuelve a mí. Con las manos vacías. Con las manos vacías. Maravilloso. Dale. Sino después de haber lo que yo quería. ¿Otra vez? Sino después de haber hecho. Eso sí. Después de haber hecho. Ese es el trabajo. Después de haber hecho. Lo que yo quería. Lo que yo quería. Eso es lo que quiere el Señor. Que en ti y en mí haya una transformación. Es lo que quiere. Y eso se hace escuchando la palabra de Dios. Pero perseverando. Manteniéndonos firmes. De lo contrario no. De lo contrario no. Nosotros somos eso que dice San Lucas. Nada más. Y le animo a que ustedes también se vayan grabando esto. Que ustedes predicadores de la palabra. Anunciadores del Evangelio. Sean esto. Lucas. A ver. Lucas 10. Perdón. 17. 10. ¿Sí es? Sí. San Lucas capítulo 17. Versículo 10. Para que no nos creamos. Oh. Lo machimito. Que nosotros ya tenemos. A Dios agarrado por la chiva. No. De ninguna manera. Es la palabra del Señor. San Lucas 17. 10. Así también ustedes. Y los sembradores. Los sembradores. Los sembradores. De la semilla del reino de los cielos. Así también ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado. Cuando hayan regado la semilla. Digan. Digan. Somos servidores no necesarios. Somos servidores no necesarios. Escúchenlo bien. Otra vez. Somos servidores no necesarios. Somos servidores no necesarios. Entonces. Hemos hecho. Lo que era nuestro deber. Eso sí. Hemos hecho lo que era nuestro. Nuestro. Deber. Regar la semilla. Es el deber. Pero hay una recompensa. Y Pablo lo dice. Apolo regó. Yo planteo. Yo planteo. Apolo regó. En 1 Corintios. 3. 6. Lo pone San Pablo. De manifiesto. De esta manera. Pero ya aclara. Y esto. De esto debemos estar nosotros convencidos. No busquemos nosotros convencer. A la demás gente. No. De esto debemos estar convencidos. De que es el Dios todopoderoso. Que hace la obra. 1 Corintios. 3. 6. Yo planteé. Dice Pablo. Yo planteé. Apolo regó. Apolo regó. Ey. Hemos hecho el trabajo que el Señor ha querido. Y sembrando. Y sembrando. Preparando el terreno. Sembrando la semilla. Dice San Pablo. Pero el que hizo crecer fue Dios. Pero Dios es el dueño de la obra. Y cada día la va fortaleciendo. Cada día más. Cada día la va fortaleciendo. Ey. O acaso. ¿Por qué ustedes están prestos a la palabra? Por eso. Porque el Señor está haciendo la obra en ti. El Señor está haciendo la obra en ti. Y si la estás haciendo. No te la dejes arrancar por Satanás. Yo planteé. Apolo regó. Pero el que hizo. Crecer fue Dios. Siga. De modo. Que el que planta no es algo. Ni tampoco el que riega. Viene a decirlo de otra manera. Como lo escuchamos en San Lucas. Somos siervos inútil. No necesario. Sino Dios. ¿Qué hace crecer? Sí. Todo este trabajo es de Dios. Y ha de ser para la gloria de Dios. Debemos grabarlo. Otros se han equivocado. Están haciendo el trabajo para sus propios intereses. Error. Error. No tienen recompensa. Sí. La han tenido. Aquí. Terrenal. A mismos hombres se le han dado. La pagas. Viene. Dale. El que planta y el que riega. Están en la misma situación. Y Dios pagará. Y Dios. Y Dios. No los hombres. Y Dios pagará. A cada uno. Según su trabajo. De eso es que nosotros nos gozamos. Primera de Timoteo 4.6. De eso es lo que nosotros nos gozamos. De que Dios pagará a cada uno. Según su trabajo. Y le vamos a agregar esta cita. Maravillosa. Para que. Oye. ¿Cómo hacer el trabajo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Ok? ¿Qué nos pide San Pablo en este consejo? Desde el versículo 12. Pero yo quiero leer el 6 primero. Que es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y que le invitamos a ustedes a que lo sigan haciendo. Los que ya lo están haciendo. Y los que no lo han hecho. Pues que den el paso. Primera de Timoteo 4.6. Si explicas estas cosas a los hermanos. Es lo que hemos venido compartiendo en este canal. Maravilloso canal. Que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Le damos gracias a Dios todos los días. Por este canal. Pequeño pero grande de corazón. Si explicas estas cosas a tus hermanos. ¿Cuál es la que hemos compartido en el día de hoy? Que hay una semilla que es el reino de los cielos. Que es la palabra de Dios. Y que en ella debemos creer. Mantenernos firmes. Madurar en la fe. Para que nadie. Ni Satanás. No la robe. No la arranque del corazón. Porque queremos creer en la palabra de Dios. Queremos transformar nuestra vida. Y alcanzar la salvación. Dice San Pablo. Si le explicas estas cosas a tus hermanos. Serás un buen servidor de Cristo. Serás un buen servidor de Cristo. Pero si estás tomando la predicación. Para inducir a los demás. Atacar a la iglesia. Malponiendo la iglesia. Malponiendo la sana doctrina. Serás servidor pero no de Dios. Si explicas esto a tus hermanos. Serás un buen servidor. Escuchen. Alimentado con las enseñanzas de la fe. Otra vez. Alimentado con las enseñanzas de la fe. Siga. Y de la sana doctrina que has seguido. Léamelo completo. Alimentado con las enseñanzas de la fe. Y de la sana doctrina que has seguido. Con esa. Si lo hacemos de esa manera. Con la sana doctrina. Que has seguido. Que has seguido. Que has aprendido. Que te han enseñado. Con la sana doctrina. ¿Por qué hoy estás atacando a la iglesia? ¿Por qué hoy te estás apartando de la fe? ¿Por qué hoy te estás apartando cuando ya tenías tantos años? Y que siendo católico incluso iba a misa. Se confesaba. Comulgaba. ¿Por qué ahora no vas? Satanás te arrancó la palabra del corazón. Le explicamos esto amados hermanos. Porque queremos ser servidores de Dios. Y le pedimos a Dios que nos mantenga firmes en la fe. Para que ese fruto. Para que esa semilla llegue a madurar en Cristo Jesús. Haya una transformación de vida. San Pablo. Ahí mismo en el 12. Versículo 12. Nos anima. Y nos dice. Como debemos permanecer en esa sana doctrina. Que debemos hacer. Dale. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar. Primero. Trata. Muy fácil. Trata de ser un modelo de los creyentes. ¿Por qué? Por tu manera de hablar. Por tu manera de hablar. Siga. Tu conducta. Por tu conducta. Tu caridad. Tu caridad. Tu fe. Tu fe. Y tu vida irreprochable. Y tu vida irreprochable. Hay que preguntarnos. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra fe? Hay una sola. ¿Pero cuál es la nuestra? ¿La inventada por los hombres? ¿Cuál es? Por tu forma de hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos la palabra de Dios? ¿Hablamos de Dios? ¿O de qué hablamos? ¿Cómo lo hacemos en nuestro trabajo? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros compañeros de trabajo? En el lugar. En la familia. En cualquier lugar. ¿Cómo? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Barbaridades? Pues déjenme decirle que eso no es de Dios. San Pablo dice. Si quieres ser un buen servidor de Dios. Oye. Será joven. Estarás empezando. Pero sé. Un modelo honesto. Para los creyentes. ¿No? Para los paganos no. Paganos se entienden de esa manera. De la misma manera. Pero para los creyentes. Así. Por tu forma de hablar. Por tu conducta. Por tu vida. Irreprochable. Y viene a dar este consejo. Siga. ¿Mientras llego? Mientras llego. No sabemos cuándo va a llegar San Pablo. San Pablo murió. Pero no sabemos cuándo va a llegar. Es decir. Nos dice. Que toda la vida. Toda nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Dedícate a la lectura. Dedicarnos a. Primero. Lectura. A la predicación. Predicación. Y a la enseñanza. Y a la enseñanza. Otra vez. Dedícate a. A la lectura. A la predicación. Y a la enseñanza. Si lo hacemos así. Versículo 16. Si lo hacemos así. Y eso. No lo. Dice la Biblia. Y por supuesto. Que eso es la garantía. Si lo hacemos. Versículo 16. Cuida tu conducta. Y tu enseñanza. Ajá. Persevera. Sin desanimarte. Ajá. Pues. Actuando así. Si lo hacemos así. ¿Qué pasa? Te salvarás a ti mismo. Te salvarás a ti mismo. Y a los que te escuchan. Y a los que te escuchan. Se manifiesta la obra de Dios. Que quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Pero qué hay que hacer? Regar. Regar la semilla. Le pedimos a Dios mucho todos los días. Que nos dé esta perseverancia a través de este canal. De compartir el mensaje. Para que los que tengan oído. Oigan la palabra de Dios. Que no llega a sus manos. Vacía. Sino que hace. Lo que tiene. Que hacer. El Dios Todopoderoso. Permita hacer germinar esta semilla. Y dar fruta en abundancia. Para gloria de su santo nombre. Y nos despedimos. Animándole a ustedes. Invitándole. Aquí. A que se suscriban a nuestro canal. Semillitas del Torito. Y que le den. A la. Tintín. Campanita. ¿Para qué? Para que lleguen más y más videos. Y que le den. Muchos likes. Así. De esa manera estarán apoyando nuestro proyecto. Y ayúdenos. Ayudar. Que Dios derrame su santa bendición sobre nosotros. Y la recibimos en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén.